El Departamento de Arantra evidentemente tiene muchos frentes de productividad que siempre han estado de manera solitaria, como organizaciones sociales, populares, vecinas, afrodescendientes, luchando sobre los ejes en su proceso diario de sobrevivencia. En el proceso de integridad solidaria, en el Ministerio del Trabajo, hoy con la UNAR, tuvimos la fortuna de que ese enlace articulado empezara a construir un territorio social que existía, simplemente que nosotros nos acoplamos a ese territorio social. Y de aquí nacieron las redes de Economía Social Popular, Social y Comunitaria que hoy nos traen a que en el marco de la actividad nace esa federación por el empoderamiento de esas organizaciones, como lo decía la doctora Inglaterra, que encaje en su mayoría de mujeres rurales. Esto como punto de partida de lo que es el proyecto y parte territorial, como punta de lanza, pero de ahí mismo vienen los otros proyectos de cada una de las actividades productivas. Y estos proyectos van a ir dando entorno o unificado por donde hagan cambio el proyecto y parte territorial, por ahí nos vamos con los otros proyectos. Tenemos 32 proyectos presentados en pilares de la ADE, de nuestras organizaciones. Tenemos en este momento en tránsite solicitudes de las diferentes organizaciones para el tema de tierras, con la Agencia de la Agencia Nacional de Tierras, tenemos solicitudes a la SAE. Es decir, en este trabajo acumulado articulado hemos llegado a las personas claves para que nuestras organizaciones tengan un contacto directo. Y hoy, con el trabajo acumulado con las autoridades municipales y con la autoridad departamentaria, el objetivo es que sea mucho más rápida la vía de solución a las autoridades máquinas. Es decir, si una organización requiere una maquinaria X para poder avanzar en su productividad, pues le encontremos en el camino más rápido para poder recibir del Gobierno Nacional el apoyo necesario para que esa comunidad tenga un resultado eficaz y eficiente. En ese espíritu nos comprometimos. Estamos seguros que con la gestión de ustedes, con autoridades de bancas locales y municipales, lo va a ser mucho más fácil porque hay un acoplamiento, una articulación. Lo vamos a hacer cada uno de los dos por nuestro lado. Y cierro con eso. El departamento hoy tiene una oportunidad de oro. Y es que esa necesidad de nuestras comunidades ya está formada en los medios. Ya tiene una conducta o una vía conductivista por donde transitar. Y bueno, nos tienen a nosotros y estamos empeñados en hacer realidad eso.